Cuando no se forma parte de la gestión, lo más fácil es criticar e inventar noticias. La realidad es que nosotros nos hicimos cargo de 49 millones de pesos. A Comodoro Rivadavia le corresponden por mes 14 millones de pesos. Y nosotros le dábamos a Comodoro Rivadavia entre 2 millones y 3 millones de pesos por mes. Incrementamos. Y si uno toma el balance, es decir, bueno, en los 49 millones de pesos que pone la provincia por mes, 12 millones de pesos sostiene el TEC, estamos hablando de 37 millones de pesos. Si de los 37 millones de pesos, 14 millones 200 mil van a Comodoro Rivadavia, estamos hablando del 38%. ¿En qué estamos perjudicando a Comodoro Rivadavia? Por favor, hagan el cálculo. 37 millones de pesos, 14 millones 200 para Comodoro, ¿de cuánto estamos hablando? Y hay una proporcionalidad exacta y no perjudicamos. Entonces, así como extorsionaron con el TEC, tampoco deben extorsionar de esta manera con el tema del subsidio al transporte. Y esto que quede clarísimo. Si no firman la municipalidad de Comodoro, ¿se van a quedar sin transporte público? Que quede claro que es un juego extorsivo en el cual la provincia no participa. Solo con la verdad se construye y así nosotros estamos gestionando absolutamente todos los días. Si la Intendencia no lo entiende así, que sean responsables ellos frente a sus propios ciudadanos. La provincia no abandona a Comodoro Rivadavia y los acompañamos exactamente con la proporcionalidad que corresponde en el 38%, porque Comodoro es el 38%. Yo soy de Comodoro Rivadavia, el gobernador es de Comodoro Rivadavia y no abandonamos nosotros a Comodoro Rivadavia. ¿Es verdad que pretende el municipio 60 millones? Pero bueno, para fantasear hay tiempo y para decir cualquier barbaridad también. Si nosotros estamos poniendo 49 millones de pesos por todo concepto en toda la provincia, es un delirio. Perdón que me sonrían, ¿no? ¿Crees que es un tema netamente electoral este? Absolutamente. Entonces, creo que la gente no come vidrio. Y desde el punto de vista electoral, claramente la posición del gobernador de Arsiones de liderar la tendencia electoral en la provincia del Chubut, hace que surjan este tipo de cosas. Entonces hay que denunciarlas con todas las letras. Basta de política extorsiva. Basta definitivamente de usar a la gente diciendo que la vamos a defender, pero en última instancia la están perjudicando.